Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Oliver. Vamos a continuar con el desarrollo de los ejercicios de la UAMP, ¿verdad? Para el examen de admisión a la universidad en su año 2020. Nos plantea el ejercicio lo siguiente. En la siguiente figura, los segmentos M1 y M2 están sobre rectas paralelas. La pregunta es, ¿cuál es el valor de X? Quiero por favor que observen detenidamente, ¿verdad? El ejercicio son dos triángulos, son dos triángulos. Nos dice que M1 y M2 son rectas paralelas, ¿de acuerdo? Son rectas paralelas. Aquí lo importante es observar que estos dos triángulos de alguna manera son semejantes, ¿de acuerdo? Recordemos que dos triángulos son semejantes, triángulos semejantes, ¿vale? Esto es lo importante, recordar lo que son los triángulos semejantes y recordar lo que es el teorema de Tales, ¿de acuerdo? Que se aplica obviamente a triángulos semejantes. ¿Cómo saber que dos triángulos son semejantes? Los triángulos que son semejantes son triángulos que tienen la misma estructura ajá, la misma estructura, solamente que los lados son proporcionales, como si fueran imágenes a escala, por llamarlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces, este triángulo es semejante a este porque tienen la misma figura, la misma estructura, pero obviamente pues los lados son proporcionales. Aquí los lados son más grandes y aquí los lados son más pequeños, ¿de acuerdo? Entonces aquí por ejemplo otro par de triángulos semejantes, yo podría obtener este, así, y luego tener otro más grande que obviamente tenga la misma estructura, ¿verdad? La misma figura, pero los lados son más grandes y están obviamente más grandes de manera proporcional, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de triángulos semejantes, obviamente hay criterios de semejanza que se aplican aquí, los cuales sería bastante prudente que investiguen acerca de ello, pero este tipo de triángulos semejantes se pueden aplicar, se puede decir que están en esta representación y entonces podríamos aplicar lo que se conoce como el teorema, el teorema de Thales. La clave de estos ejercicios es identificar con claridad, con claridad, cuál de los lados del primer triángulo es, está relacionado proporcionalmente con el otro triángulo, porque aquí por ejemplo en los triángulos que yo dibujé, pues yo me doy cuenta rápidamente que este lado, y yo lo voy a llamar como lado 1, es, tiene relación proporcional con este lado, que yo le voy a llamar lado 1' ¿vale? para identificarlos, entonces este lado y este lado están en la misma posición y entonces tienen una relación proporcional entre ellos, aquí este lado de abajo que es el 2', pues yo lo relaciono con este lado, que es el 2', ¿de acuerdo? tienen una relación entre estos lados y este lado 3, tiene relación obviamente con este 3', así, y aquí es fácil de verlo porque los dos triángulos están en la misma posición, en la misma orientación, ¿de acuerdo? es fácil de verlo aquí, y lo mismo aplicaría en este otro ejemplo, pero aquí por aquí, en este ejemplo, si tienen que tener mucho cuidado, porque aunque estos dos triángulos son semejantes, no están en la misma posición. si nosotros somos observadores, nos damos cuenta que estas dos líneas son paralelas como ya uno lo especifica en el problema, y esta única línea que va de este extremo hasta este que está de manera horizontal, forma ángulo de 90 grados en esta esquina, y forma otro ángulo de 90 grados en esta otra esquina, estamos hablando de que son dos triángulos rectángulos, y si se dan cuenta ¿verdad? este triángulo está de cabeza, por decirlo así, está volteado, está girado con respecto a este, porque si estuvieran en la misma posición, como están por ejemplo este triángulo y este, entonces este ángulo de 90 grados tendría que estar en esta posición, así como mi primer triángulo, ¿de acuerdo? entonces, tienen que tener mucho cuidado para poder asociar los lados, en este triángulo pequeño, tenemos que este lado está representado como M1, este lado está representado como un 8, y este lado está representado como una X, aquí está mi ángulo de 90 grados, ¿de acuerdo? se podría decir que la hipotenusa vale 8, si hablamos técnicamente de triángulos rectángulos, pero este, si yo lo giro, para tenerlo en la misma posición, es decir, que mi ángulo de 90 quede aquí, entonces, este lado es M2, dense cuenta que si yo giro, si yo hago un giro con este triángulo de 180 grados, M2 ahora me quedaría en esta posición, ¿de acuerdo? el 9 me quedaría en esta posición, y 2X me quedaría en esta posición, de esa manera me quedaría en la estructura de los dos triángulos semejantes, obviamente yo lo hago, yo lo hago así para que este, lo visualicen claramente, pero en el examen, ustedes nada más con que giren mentalmente o imaginariamente su triángulo van a poder asociar los lados, ¿de acuerdo? entonces, entonces nos damos cuenta que este lado va asociado con este proporcionalmente, este lado va relacionado con este proporcionalmente, M1 con M2, 8 con 12X y X con el 9, ¿vale? así está la estructura de estos dos triángulos que son semejantes. Ahora bien, ¿cómo se resuelven los triángulos semejantes? para eso utilizamos lo que se conoce como el teorema de Tales, ¿de acuerdo? teorema, vamos a anotar por aquí, teorema de Tales, y para yo aplicar el teorema de Tales en triángulos semejantes, tengo que tener dos triángulos semejantes, obviamente, ahí está, dos triángulos semejantes, y entonces poder establecer primero la relación entre ellos, si este es el lado A, este es el lado A', si este es el lado B, este es el lado B', y si este es el lado C, este es el lado C'. Es importante que tengan, establezcan la relación perfectamente primero de los dados del triángulo, y entonces a partir de eso tenemos la siguiente relación, A entre A', se tiene que cumplir que es igual a B entre B', y se tiene que cumplir que es igual a C entre C'. Este es el modelo matemático del teorema de Tales, o la fórmula del teorema de Tales, como la quieran conocer o la quieran entender, ¿no? ahí está. Entonces, tenemos que aplicar este teorema de Tales en este triángulo, ¿de acuerdo? Me están pidiendo, no pierdan de vista que el problema me está pidiendo el valor de X, ¿vale? me está pidiendo el valor de X, por lo tanto, X se encuentra aquí, por lo tanto tendré que relacionar el 8 con el 2X, ¿y dónde está la X también? aquí. Y, entonces tengo que relacionar la X con el 9, ¿de acuerdo? tengo que relacionar esos dos, esos cuatro datos, este, este, este y este, porque son los que tienen involucradas a la letra X, y es lo que tengo que trabajar, ¿vale? entonces, coloco letras a los triángulos para tener perfectamente bien definida la relación, si este es A, que está representado por M1, este es A', que está representado por M2, si este es B, que está representado con X, B', entonces tiene el valor de 9, y finalmente C, que vale 8, estaría representado aquí C' con 2X, ¿vale? si es importante primero definir el valor de cada una de las letras, para entonces después aplicar la fórmula sin ningún contratiempo y sin ningún problema. Bien, entonces ahora tenemos lo siguiente, tenemos que vamos a relacionar B con B', B con B' y lo vamos a igualar con C sobre C'. A y A' no los mezclo porque A y A' son M1 y M2, y esas incógnitas no me las está pidiendo el problema, ¿de acuerdo? entonces simplemente relaciono las incógnitas donde está involucrada la letra X, ¿vale? los términos o las expresiones donde está involucrada la X, y entonces hago una sustitución de valores, hago una sustitución de valores, B vale X entre B' que vale 9, es igual a C que vale 8, dividido entre C' que vale 2X, vale, ahí está, y entonces tengo una proporción X sobre 9 igual a 8 sobre 2X, ¿y cómo se resuelve una proporción? ¿Cómo se resuelve una proporción? Ah, pues recordemos que para resolver una proporción se hacen productos cruzados, es decir, 2X se multiplica por X, lo voy a hacer de este lado, 2X se multiplica por X, este 2X pasa multiplicando a la X y este 9 pasa multiplicando al 8, 9 por 8, ahí está, ¿de acuerdo? y entonces hacemos las multiplicaciones, 2X por X es 2X cuadrada, y 9 por 8 son 72, ¿de acuerdo? ahí está, y ahora lo que hago es dividir, dividir el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, X cuadrada es igual a 72 sobre 2, ¿verdad? y entonces divido 72 entre 2, ¿cuánto me da eso? 36, ¿verdad? 36, X cuadrada igual a 36, ¿sí? y después, después que le hago al cuadrado para despejar X, saco raíz cuadrada, entonces X es igual a más menos, bueno, mejor dicho, X es igual a la raíz cuadrada de 36, y cuando yo saco una raíz cuadrada, recordemos que nos da un valor positivo y un valor negativo, raíz de 36 son 6, a veces, por practicidad o simplemente por costumbre, cuando sacamos la raíz cuadrada de un número, este, siempre solemos poner el resultado en positivo, pero recordemos que una raíz cuadrada nos da en realidad un valor positivo y un valor negativo, nos da dos valores, entonces en este caso X es igual a más menos 6, pero como estamos hablando de lados, los lados de un triángulo, los lados de cualquier figura siempre se toman en sentido positivo, por lo tanto entonces, X es igual a 6, y como es lo que nos está pidiendo el problema, dice ¿cuál es el valor de X? pues entonces X vale 6, y esa sería la respuesta de este ejercicio, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? esa sería la respuesta de este problema, y ya tendríamos resuelto el ejercicio del examen, ¿vale? entonces lo importante es leer, leer los ejercicios detenidamente para no tener ningún problema, ¿de acuerdo? bien, revisen el ejercicio, ahorita vamos a cambiar el ejercicio, vale, entonces voy a ir borrando para anotar el siguiente ejercicio que vamos a resolver, el siguiente ejercicio tiene que ver con ángulos, ¿de acuerdo? tiene que ver con ángulos, y el cómo relacionar los ángulos, ángulos opuestos por el vértice, ángulos complementarios, ángulos complementarios, cosas que probablemente vieron en geometría y trigonometría, por ahí del segundo semestre, probablemente, ¿de acuerdo? recuerden que todo esto, pues ya lo vieron, técnicamente no tendrían que tener ningún problema para resolver estos ejercicios, pero para eso estamos aquí, para que se pongan a estudiar, se apliquen y tengan un resultado pues satisfactorio en su examen de admisión, que es lo que realmente es lo importante ahora, bueno, ¿de acuerdo? vamos a anotar el siguiente reactivo, dice lo siguiente, en el siguiente diagrama, en el siguiente diagrama, ajá, ¿cuál es el valor de en grados? ¿cuál es el valor en grados del ángulo z? ¿cuál es el valor en grados del ángulo z? ahí viene una figura más o menos así, ¿sale? ¿dónde? aquí mide 4x, aquí mide 2, 2x y aquí mide z, ¿sale? ahí está, es una, es un problema relativamente fácil, un problema relativamente sencillo, ¿sale? nada más que, este, vamos a revisar, vamos a revisar el problema para tratar de entender qué es lo que está sucediendo, ¿de acuerdo? nos pregunta el valor del ángulo z, tenemos aquí marcados 3 ángulos, 4x, 2x y el ángulo z, y este ángulo que no, no tiene una, una letra que lo represente o una expresión que lo represente, pero sabemos que ahí está, entonces es otro ángulo más, ¿no? ahora, aquí tenemos dos líneas rectas que se cruzan, ¿de acuerdo? y entonces como sabemos cuando se cruzan dos líneas rectas se forman cuatro ángulos, ¿verdad? se forman cuatro ángulos, pero además esas dos líneas rectas que se cruzan, se cruzan obviamente en un punto, ¿verdad? es un punto común a esas dos rectas, y entonces al cruzarse estas dos rectas en un punto común, los cuatro ángulos que se forman comparten ciertas características entre ellos, ¿verdad? entonces lo primero que puedo observar, lo primero que puedo observar es que este ángulo z, este ángulo z y este ángulo 2x son ángulos contrarios porque están uno frente al otro, ajá, si tomamos en cuenta que este es el punto donde se cruzan las dos rectas, estos dos ángulos están opuestos, están uno frente al otro, y a ese arreglo se le conoce como ángulos opuestos por el vértice, ¿sale? el ángulo z y el ángulo 2x son ángulos opuestos por el vértice, vamos a anotarlo aquí, y el ángulo 2x son opuestos por el vértice, recordemos que el vértice es el punto donde se cruzan las dos rectas, ¿sale? entonces son opuestos por el vértice, y entonces hay una propiedad que dice que los dos ángulos que son opuestos por el vértice valen lo mismo, miden lo mismo, por lo tanto este ángulo y este ángulo van a medir lo mismo, miden lo mismo, ¿de acuerdo? ahí está, ahora bien, por lo tanto, este ángulo 4x con este ángulo desconocido también técnicamente tendrían que medir lo mismo, estos dos miden lo mismo, estos dos entre ellos miden también lo mismo, ¿vale? pero además de eso hay otra propiedad que se puede, este, se puede tomar en cuenta o se puede analizar de este problema, y de hecho esa segunda propiedad es la que vamos a utilizar para empezar a resolver el ejercicio, aquí yo puedo observar que sobre, tomo como referencia una de las dos líneas rectas, ¿de acuerdo? las voy a enumerar para que tengamos un poquito de mejor precisión, esta es la recta 1, y esta es la recta 2, recuerden que trato de explicar un poquito las bases del problema y después nos vamos de lleno a la resolución del problema, ¿vale? esta es la recta 1, esta es la recta 2, ¿qué pasa con la recta 1? todos los ángulos que están encima de o sobre de esa recta 1, la suma de todos esos ángulos me da 180 grados, lo que vendría siendo un ángulo llano, ¿de acuerdo? entonces si yo tengo aquí mi recta 1, me doy cuenta que encima de esa recta tengo en este caso dos ángulos, el ángulo 2x y el ángulo 4x, por lo tanto el ángulo 2x sumado con el ángulo 4x, tiene que ser exactamente igual a 180 grados, porque ese es el valor de un ángulo llano, ¿de acuerdo? si yo por ejemplo me posiciono en mi recta 2, esta es mi recta 2, me doy cuenta que encima o sobre mi recta 2 tengo el ángulo 4x y tengo el ángulo z, entonces ahí también se cumple la propiedad de que 4x más z, tiene que ser igual a 180 grados, ¿vale? entonces partiendo de esas situaciones voy a tomar como referencia mi recta 1 y sobre mi recta 1 tengo el ángulo 2x, tengo el ángulo 2x y tengo el ángulo 4x, la suma de esos dos ángulos me tiene que dar 180 grados, ¿de acuerdo? y voy a tomar esta expresión como referencia para plantear mi primera ecuación, que es la que necesito porque primero necesito obtener el valor de x, para que entonces sepa cuánto vale este ángulo 2x y posteriormente sepa en automático cuánto vale el ángulo z, no perdamos de vista que el problema nos pide el valor del ángulo z, pero para saber el ángulo z yo necesito primero saber cuánto vale este porque son opuestos por el vértice, ¿bien? entonces tenemos que la suma de estos dos ángulos, 2 el ángulo 2x más el ángulo 4x es igual a 180 grados, ¿de acuerdo? 2x entonces más 4x es igual a 180 grados, sumamos términos semejantes, es una ecuación de primer grado con una incógnita que es muy sencilla porque solamente hay que despejar, 2x más 4x son 6x que es igual a 180, x es igual a 180 sobre 6, el 6 que estaba multiplicando pasó dividiendo y entonces 180 entre 6, hacemos la división rápidamente y nos damos cuenta que son 30, entonces x vale 30 grados, pero x es la que vale 30 grados, pero no me están pidiendo x en el problema, me están pidiendo z, por lo tanto entonces como les dije hace rato, primero necesito saber cuánto vale este ángulo, ¿verdad? y como es el ángulo 2x, por lo tanto 2 por 30, porque eso es lo que vale x, 2 por 30 serían 60 grados, ¿verdad? este ángulo de aquí mide 60 grados y como ya habíamos establecido que el ángulo 2x y el ángulo z son opuestos por el vértice, la medida de este ángulo va a ser exactamente la misma que la medida de este, por lo tanto entonces si este vale 60 grados, pues el ángulo z también vale 60 grados, entonces la respuesta correcta de este ejercicio, que nos pregunta la medida del ángulo z, sabemos perfectamente que la respuesta correcta son 60 grados y ahí tenemos resuelto nuestro ejercicio, ¿de acuerdo? Seguimos trabajando en más videos, por favor suscríbanse y compartan el conocimiento, nos vemos la próxima.